A través del DIF Municipal de Veracruz y con recursos 100% municipales, se pudieron adquirir estos aparatos y con ello fomentar una cultura de igualdad de oportunidades para todas y todos los jarochos. Es por esto que hoy estamos entregando a quienes más lo necesitan sillas de ruedas, andaderas y bastones. Con este programa se mejora significativamente la calidad de vida de nuestros ciudadanos, al poder incorporarse de manera integral a la vida cotidiana, haciéndolo de una forma más cómoda y más segura. Con este tipo de programas continuaremos promoviendo la inclusión social y laboral, por lo que invito a toda la población a acercarse al DIF Municipal de Veracruz.